Ya prácticamente está todo preparado y lo que vamos a hacer es, sobre todo con los más chiquitines de la clase, pues poder empezar. Entonces, quiero presentaros, quiero presentaros a algunas personas, igual ya me conocéis por el recorrido que lleváis en el colegio. Me llamo Bogonia y la persona que me va a acompañar, el adulto de Medio Aguaria, es Fernando, que es uno de los profesores de Quilés. Gracias. Pero, como en el colegio es lo realmente importante, no somos los adultos que estamos aquí, sino los niños y las niñas que forman el colegio, tenemos la grandísima suerte de contar con Valeria y Adina y Lalo. Un aplauso para ellos, por favor. Bueno, estos tres chicos y chicas de sexto, nos van a explicar brevemente, como no sabéis que las matemáticas de este año son los Juegos Olímpicos, y nos van a explicar brevemente un poquito para que tengamos más la importancia de este evento. Así que, vamos a ponerlo, chicos. Welcome, bienvenidos. Lo primero que yo quiero hacer es hablar con los profesores de Quilés.